¿Qué tal amigos de la Nación Guinda? Un gusto enorme saludarlos aquí al lado de nuestro analista, compañero y amigo Juan Ángel Ávila, a quien saludo con muchísimo gusto. Juan Ángel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos en la Nación Guinda. Hoy vamos a platicar, Nación Guinda, acerca de un pitcher que ya es histórico para tomateros de Culiacán. Me refiero a Anthony Vázquez y bueno, Juan Ángel, la pregunta aquí es, ¿qué contribución crees que Anthony ha dado a la rica historia de tomateros de Culiacán? Yo lo pondría dentro de los mejores extranjeros que han vestido la franela de los tomateros. Me atrevo a decir que en el top 10 de los mejores extranjeros, por la contribución que mencionas, como pitcher abridor, él llega como refuerzo, temporada 2014-2015, es figura de ese campeonato. Luego en 2017-2018, impresionante, tirando inclusive la ruta completa, blanqueando. Luego en 2019-2020, el hombre repite color, gana el juego 7, cuando realmente había perdido el juego 3, le dan la bola en el juego 7, la confianza y gana. 19 triunfos en temporada regular, 12 en postemporada, que eso es lo que a mí más me impresiona, sobre todo la efectividad, que lució muy bien en temporada regular y mejor en postemporada. Es decir, a la hora cero, el tipo rindió. Es cierto, es un juego de conjunto, pero Vázquez fue pieza fundamental para estos campeonatos de los tomateros de Culiacán. Difícilmente, Juan Ángel, puedes encontrarte a un extranjero, bueno, ya lo comentabas, que tenga esa consistencia, que te rinda tantos años con un equipo y que lo haga de esa manera, que lo hizo para tomateros. ¿Qué opinas? Sí, estaba checando la enciclopedia de la Liga Mexicana del Pacífico, magnífico libro de consulta, y encuentro a Ed Bosberg, jugó con cañeros, pero no lanzó tanto tiempo y además no ganó campeonatos. George Brunet, que por cierto estuvo con Culiacán, tiró casi a los 50 años, pero estuvo con varios equipos. O sea, no nada más con un club. Me iría por el lado ofensivo, encuentro a Chris Robertson, que estuvo muchos años con Hermosillo, muchos años en Mexicali, pero estamos hablando de un bateador, pero un pitcher abridor, que al menos en los últimos 30 años, es más, voy más allá, en los últimos 40 años, haya estado en un solo equipo y ganando tanto, ganando juegos y campeonatos, no lo encuentras. Extranjero no lo encuentras. El extranjero es la pieza más fácil de reemplazar en un equipo. De un día, hemos visto extranjeros que duran tres días, una semana. Este ha durado casi, pues no una década, pero anduvo cerca. Y con cuatro campeonatos, Anthony Vázquez, ni más ni menos. Muy exitoso. Y no olvidemos, recuerdas, una temporada, no pudo reportar. La 2018-2019. Así es, y bueno, era Anthony sinónimo de campeonato cuando pichaba en post-temporada. Y bueno, Nación Quinta creo que habrá mucho, mucho tiempo en el que hablaremos de todo lo que Anthony Vázquez, de que este extranjero, contribuyó a tomateros de Culiacán. Por lo pronto, Juan Ángel, te agradezco tu tiempo y tu análisis. Gracias, Valeria. Saludos. Ahí lo tiene Nación Quinta, la editorial sobre Anthony Vázquez. Adiós. Adiós.